Continúa nuestra aventura en la segunda escala del viaje, isla de viento y playas de paraíso. La Oliva ha sido el municipio de acogida y nuestro hogar, el IES Corralejo. En estos días, con el sol y el mar como aliados, hemos tenido la oportunidad de digerir emociones caminando por orillas mágicas. Lo que destacaría de Fuerteventura sería el momento en la playa de Corralejo para reflexionar y cada uno pudo hacer lo que más le apetecía después de siete, ocho días. De actividad constante y yo creo que todos lo agradecimos y fue un momento espectacular. La gente, la gente de Fuerteventura es muy especial. El papel y el bolígrafo nos han ayudado a enmarcar paisajes para el recuerdo. Las colaboraciones han sacado sensaciones diferentes de nosotros mismos. Satisfacción, risas, compañerismo y, cómo no, sentimientos. Aprendimos diferentes maneras de organizarnos, otras realidades académicas, y empezamos a gestionar nuestras propias actividades. Entramos en contacto con la granja familiar de Pepe y practicamos juegos y deportes tradicionales muy bien acompañados y acogidos por nuestros amigos de Fuerteventura. La música, como siempre, estrecha los lazos y anima los corazones. La música, como siempre, está en contacto con la granja familiar de Pepe La música, como siempre, está en contacto con la granja familiar de Pepe y practicamos los corazones. La música, como siempre, está en contacto con la granja familiar de Pepe y practicamos los corazones. La música, como siempre, está en contacto con la granja familiar de Pepe